A fuerza aliviar. 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 A lo mejor camino de un examen. A lo mejor camino del INEP. A lo mejor camino del centro de salud. Con el miedo metido en el cuerpo. Encomendándose a este poderoso Cristo vivo. Que se niega a morirse el lunes santo. Ya está Cristo en el Calvario de las Puertas del Sur Ahora cuando el capatá haga la levantada Se va a tocar la marcha que el Quinteto Paseo le ha compuesto al Señor Quinta palabra Y después de estos momentos, que son momentos muy emotivos Pero también que se pasa un poquito de congoja Porque son movimientos muy técnicos Y yo sufro un poquito, lo tengo que reconocer Pues ahora también que podamos disfrutar del Señor Y de esta marcha Que le miremos la cara y podamos pues dejarnos atrapar por el Señor Que sigamos teniendo sed del Señor Y que sigamos ofreciéndole nuestra vida y nuestro corazón Para que Él siga transformando nuestras vidas Ahora la maniobra que restará será la de Levantar el paso y colocarlo en esta zona junto al cuadro de San Juan Grande Donde esperará Que lleguen los nazarenos blancos El lunes santo y se echen a caminar Delante de él buscando la carrera oficial Y la estación de penitencia en la catedral Esta va por tu padre Que se la debíamos, ¿vale? Y por la historia de un costalero Del costalero más chico de la hermandad Que lo tenemos aquí muy cerquita de nosotros Él ha melado en este momento Él se ha enfadado cuando no ha podido venir a los ensayos Pero él Es el que te pega chico, está dura la vida todos los días No nosotros en una calle mala Él cada día Cada momento Y aquí está el tío con una sonrisa Nada más que esto Merece la pena todo lo que nosotros hacemos Habrá quien diga que alardeamos, que hacemos Y siempre nos señalarán con el dedo Pero solamente la sonrisa de este costalero De nuestro costalero más chico Merece la pena todo lo que hacemos Pulso el libio muy despacito Yo no lo quiero ver subir Todos por igual, valientes Oh El año pasado a esta misma hora les conté Las lágrimas de un amigo mío Que estaba por aquí dejado caer en la pared Exactamente lo mismo Le puedo contar a ustedes este mismo año Que pasará por la mente de De todos y cada uno de De los que aquí están Que razones trae cada uno de ellos Algunas serán Razones Cofradieras Un martes de cuarema Otras serán mucho más íntimas Mucho más personales Cada uno traerá Quien sabe qué cosas Las lágrimas de cuarema Las lágrimas de cuarema Otras serán mucho más íntimas Muy sencillo, que no olvidéis nunca el privilegio que tenéis, porque yo también he estado ahí debajo, de ser los pies del Señor. Una de las cosas más grandes que podemos experimentar en nuestra vida es los que hemos tenido la suerte y la bendición de ese costalero. Que lo podamos no solamente demostrar el día de la salida profesional, sino que seamos los pies del Señor todos los días del año, con nuestra vida entregada, con nuestra fe, buscando la santidad y haciendo el bien, amando a Dios, al prójimo y a nosotros mismos. Por todos los niños. Todos por igual, valientes.